¿Cómo te va Gustavo? Buen día, un gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Todo tranquilo? ¿Está aquí hasta la mañana? La hermosa mañana. ¿Una mañana para pegalear o no? Sí, totalmente. Así que podés seguir hasta las 11 que no te va a hacer mal. No, no. Ah, vos. ¿Yo puedo seguir hasta las 11? Claro, vos seguís hasta las 11 y yo me voy a pegalear. Bueno querido, no tengo problema. Dale, seguimos nomás, andá. Bueno, ¿cuánta generosidad? ¿Estuvo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bien. Escuché ayer con la gobernadora, no me convenció la gobernadora para nada. Ah, mirá. Nada. Lo importante es que come pasta de la Luisita. Sí, eso sí. A él escuché cuando estaba la pasta, la salsa picante. Claro. Para la vela. No, pero no, no me convenció nada el tema del bien. No le creo ni a ella ni al internet. No le creo a ninguno. A ninguno le creo. Bueno, ayer había un enojo de algunos funcionarios de Pesati con respecto a lo que dijo Arabella porque dijo que nosotros cerramos y no laburamos y nosotros seguimos laburando de cualquier manera. Sí, pero sí. Es como decíamos la mañana con Darío, ¿no? Si vos cerrás y tenemos receso, no es para que tampoco estén desloriando por ahí, por algún lugar, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad el receso que plantea Pesati es fundamentalmente para el sector del trabajador municipal porque vos recordarás, Gustavo, que desde el mismo inicio de la pandemia a la fecha Pesati y sus funcionarios y fundamentalmente al principio, ¿te acordás que, no sé, lo veíamos agorocito haciendo los piecitos para la entrada al banco, ¿te acordás? ¿Ya te olvidaste? Yo me lo juré. Sí, me lo juré. 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 Claro. Bueno, ¿cómo me voy a olvidar de hecho esa característica? Andaba haciendo piecitos ahí por la San Martín, ¿te acordás? Sí, sí, de verdad. Es verdad. Escuchame, no laburaba con nosotros y se puso laburado. Sí, bueno. De cualquier manera, ayer estuve con él porque ayer viste que empezaron a abrir las calles para el loteo de la cooperativa 8 de diciembre y estuvo Pesati, estuvo Juan. No, no, es decir que andaba con la pala también acomodando ahí. No, no, bueno, pues... No, es decir que andaba con la pala, pero sí, porque ya no se creo. No, no, se vó primero que nadie a monitorear que estuviese todo en condiciones para cuando llegue el intendente. Ah, Tomás. No, no, no. Es como el jefe. Sí, sí. El que ya me le dice, ahora podés venir. Claro, ahora podés venir, Pedro, está todo listo. No, pero hablando en serio, ahí en la parte, ahí en la parte, ahí en la parte, la separó la parte, una parte que me habla de la capital, justamente, que tiene que ver con la capital, tiene que estar activa. Eso es lo que más me llamó la atención de la palabra. Escuchame ese pedacito, escuchame ese pedacito que la gobernadora decía ayer cuando te decía a vos. La capital requiere de seguir funcionando para que toda la provincia siga en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que abrir la temporada de Madrid 8, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes. Ahí está, ¿no? No, le marcó la cancha, ¿no? Sí, pero a ver, hay dos lecturas por esto. Una es la que vos hacés, que podés plantear, si la capital tiene que seguir funcionando, entonces vos contextualizás que es Viedma, tiene que seguir funcionando. Y por otro lado, ella dice, tiene que seguir funcionando porque habla de todo el interior, lo de Bariloche, con lo cual estaría graficando que los organismos públicos de la provincia que están en Viedma tienen que funcionar. Yo coincido con tu análisis de que Arabella y Pesati no tienen el mejor de los diálogos, más allá de que se esfuercen por mostrarse juntos o decir, Pedrito es bueno y Arabella es hermosa. Hay diferencias y lo que le está pasando a Juntos Somos Río Negro, y debiera tomar nota de este consejo que le estamos dando. Para las elecciones falta mucho, con lo cual debieran trabajar en conjunto para que no le pase después lo que le ocurrió al radicalismo. Fíjate que el radicalismo, después de 28 años, cuando ya no tenía sectores opositores fuera de la estructura política de los frentes que armaba el radicalismo, ¿qué pasó? Se mató solo, porque en realidad esa es la verdadera historia de por qué el radicalismo pierde en Río Negro. No es porque el peronismo era mejor y porque se venía la oleada del gringo Soria. En realidad, el radicalismo, creyéndose que siempre iban a ganar, comenzó a tener sus rencillas internas y, fundamentalmente, en la interna que definieron el candidato a gobernador, hubo un sector muy importante de los que perdieron, que fueron a hablar con el gringo Soria y que le pidieron al gringo Soria que garantizara que no iba a haber investigación para atrás del gobierno radical y que ellos, más allá de que le iban a levantar el brazo a Barbaiton en los actos oficiales, actuaron al mejor estilo del peronismo, salieron a buscar votos para Soria, digamos. Fueron los principales colaboradores de Soria. Por eso también se habla que la llegada de, como te gusta decir, a vos cachete y yo, el ex gobernador Beretinec, a la sociedad política con el gringo Soria, mucho de eso tuvo que ver en su momento también un pedido de la Unión Cívica Radical. Digamos, esa es la verdadera historia. Esa es la historia no oficial o la biografía no autorizada. Ah, sí. Bueno, pero a mí que... Bueno, hoy, esta red silla interna de hoy, digo, juntos lo puede llevar a tener ese camino, ¿no? Más cuando a Pesati lo llaman todos los días del peronismo diciéndole, vení al peronismo, agarrá la presidencia del partido, constituíte en candidato a gobernador, sos uno de los tipos más fuertes que el peronismo podría tener hoy por hoy. Digo, más allá de los frentes internos que tendría dentro del partido, hay muchos peronistas que consideran que Pesati nunca sacó los pies del peronismo, de hecho tiene buena relación con Alberto Fernández. Y son todos datos que hay que tener en cuenta, Gustavo, para el corto y mediano plazo de discusiones que juntos la tiene prácticamente en el día a día, ¿no? Sí, es verdad. Pero, viste, es verdad, es verdad. Pero creo que es momento de consenso y algo de encargar. Es que las diferencias las guardan en el placar o en el tropez o no sé, o la cómoda, no sé si es verdad, que las guardan. Creo que en este momento es momento de consenso y de hablar. Es muy preocupante la situación en Vierna, hay muchos casos, en el caso de cada día más hay, 17 casos en carmen de patadones, 12 han recuperado, están hablando ahora del informe oficial. Es muchísimo lo que estamos teniendo en las barcas, realmente es un momento preocupante. Es la capital de la provincia de Rene, o en la capital donde todos nos tenemos que mostrar de alguna manera bien para, de alguna manera, digo, porque no vas a quedar doble, ¿no? De alguna manera bien para la foto, para toda la provincia. No está bien esto. No puede ser que, como yo decía esta mañana, che, hoy a Rizante, ¿está abierto? Sí, está abierto. Sí, el Ministerio de Educación, sí, el Ministerio de Salud y Estadero, sí, el Ministerio de Gobierno está abierto, sí. Bueno, la verdad, desinfectando, ¿no? Desarrollo social, pero sí, desinfectando hasta allá, ¿no? Economía, ¿cómo está? Bien. Y la venta también está bien listo, está todo bien. O la lotería, se puede ir a la lotería, también, pues, va a estar a todos lados. Ahora, no puede ir al municipio de Vierna. No se entiende, ¿entendés? No se entiende. Entonces, que no me vengan a decir, che, que está todo bien, que se quisieron mostrar en esa foto de Vivero, o caminando juntos, un video entre la gobernadora y Pedro, creo, y la gobernadora, y a la vela. Pues no era, no está bien. No nos quedó nunca bien la relación desde el momento de que Alberto Bettinger la eligió a la vela carrera para que sea su candidata a vicegobernadora, y luego, cuando el propio Alberto Bettinger la eligió a la vela carrera para que sea la gobernadora y a la permite para que sea vicegobernadora. No quedó bien nunca la relación. Nunca quedó bien. Y no está bien, y menos ahora, por más que se quiera mostrar. Ahora, y esto está claro, la muestra de Vierna es claro. Yo hago esto, yo hago esto, voy a hacer lo que vos quieras, y yo hago lo que a mí se me canta. No es así, ¿viste? Me parece que está mal eso. Sí. Yo, de cualquier manera, es un pensamiento muy propio, ¿no? Pero creo que si el propio vietnamense no aprende a cuidarse, por más que bajen las persianas de todo el Estado, o dejen abierto todo el Estado, va a pasar más o menos lo mismo. Si la gente no toma conciencia una vez por todas y asume su propia responsabilidad, que es el principal motivo que tenemos, Gustavo. La gente no toma conciencia. La gente hace lo que quiere, se amontonan, van a jugar partiditos de fútbol. Los padres habilitan a que los pibes se junten los fines de semana clandestinamente. Entonces, ¿qué le podés pedir al Estado de lo que no cumplen aquellos que incluso se atienen familiares de riesgo en sus propios domicilios? Sí, ¿verdad? La verdad. Yo lo creo que sí. Es que vos creo que no saben. Está bien o está mal. De raro a bien. Pero ponerte de acuerdo. No sé qué es lo que se va a hacer. Porque ya después de 210 estamos todos desoliditados. Y después hay una imperiosa necesidad de gente seria, irresponsable, irresponsable, no dije irresponsable, irresponsable que necesita laburar, Gustavo. Necesita empezar a generar recursos. Comercios que se caen a pedazos, emprendedores que se caen a pedazos, gente que se queda sin trabajo, aquellos que estaban en la economía no formal. A ver, esos son los primeros que se cayeron. El Estado los asistió. ¿Pero con qué los asiste? ¿Vos te crees que con las 10 lucas que te dan por el IFE, un tipo puede vivir? Nada. Nada. No explícate, Raúl. Explícate, el centro de vida. El centro no significa que es Buenos Aires. No, no, todo. Me explica 6, 4, 7 alrededor de lo que es acá en Buenos Aires. Vos vas por cuadras, en alguna cuadra tenés hasta 3 locales vacíos. Seguro. Por eso te digo, pero además esto es lo de la economía no formal, ¿cuánta gente se quedó sin laburo? ¿Viste? Entonces, me parece que hay que repensar todo eso porque, a ver, si no te mata el coronavirus te va a matar la economía. Y lo otro que hay que empezar a clarificar en este país es dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Ah, bueno, pero ¿qué querés? Macri que se va al exterior y no le importa nada lo que está pasando en la Argentina. El presidente este que dice que le importa el de ayer lloró porque habló de Néstor. ¿Viste? O sea, no, es una cosa muy seleccional. O sea, yo hablo con mi amigo que está afuera, ¿viste? Y ven y tienen una visión de la Argentina. Y dicen, muchachos, la verdad que lo lamentamos tanto, te queremos volver a la Argentina, pero no vamos a volver. Es como el futbolista, ¿viste? No, seguro. Si quiere ir a la Argentina, el futbolista si quiere ir a la Argentina va a ganar millones de dólares fuera. Tal cual. Y después no quiere volver. Y vamos, ¿por qué es lo dirigente que tenemos? Ah, es una cosa. Y por eso que esas cosas pasan acá también. Esas cosas pasan acá también. Pero además está todo desfasado. Me decía un amigo que llevó los filtros y el aceite para cambiarle eso al vehículo. Entonces le cobraban de mano de obra 2.000 pesos. Entonces, laburo que el tipo hizo en una hora. Entonces, ¿qué es lo que te está cobrando? Una hora de trabajo, te está cobrando por el auto que le llevaste. Y además vos decís, 2.000 más, ¿te parece una enormidad? Ahora, el tipo con dos lucas compra 3 kilos y medio de carne. Sí, ¿verdad? No, 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 sí, es verdad. Es verdad. También me ha pasado el otro día. Che, dice, ¿cuánto te cobran por lavar el vehículo? Tanto. Y en este lugar, tanto. Es como decís vos, está todo desfasado. Nadie sabe qué cobrar tampoco, ¿no? Hay otros que cambian la plata porque en realidad te hacen el laburo. Por ejemplo, esto que voy a apuntar al lavadero. ¿Por qué hay precios tan dispares? Porque algunos están cambiando la plata. Están gastando, consumiendo los pocos productos que le van quedando. Y lo que van generando no es para comprar más productos, es para poder comer. Entonces, necesitan tener autos para lavar, pero se están descapitalizando de manera absoluta. Ah, es tremendo. Bueno, Raúl, te dejo tranquilo. Sí, después de este mensaje de optimismo que le dimos a la gente, podemos irnos tranquilos. Ah, pero qué... A ver, vos me decís, ¿le podemos dar un mensaje de optimismo a la gente? No, le tenemos que contar la verdad. Tenemos que contar la verdad. Si no se ponen de acuerdo con el dirigente que estamos teniendo. No, no saben para qué la doy. Si tienen una diferencia abismal, ¿le vamos a dar un mensaje optimista? No. No, no, se le puede dar un mensaje optimista, hoy no. Sí, que se cuiden, directamente. Porque si no se cuidan, vamos a parar a la lona. 17 casos hoy en Patagones, 42 desde el invierno, muchísimo. Y es la cantidad de casos que estamos teniendo en la comarca. Es tremendo. Raúl, te mando un abrazo grande. Un abrazo, buen fin de semana, cuídate. Igualmente para vos. Gracias. Ahí está Raúl, con ustedes hasta las 11, 11 de la 14, Erika Bungarni, en la mañana, en el momento de la radio, fue a transformación con el centro del invierno.